¡Muy buenas a todos, genios, genias! Yo soy Gladub y vosotros no. Y bienvenidos a un nuevo capítulo... ¡De nuevo que da es your... Primer clip de Noque de Slurp y nuestro compañero nos dice... ¿Cómo no tenemos que estar en una gasolinera? Hacerlo explotar todo es peligroso. Y además, nos puede mandar a la mismísima estratosfera si no tenemos ningún cuidado. ¡Cuidado! Hoy vengo a hablar de la letalidad de algunas armas. Más la escopeta de barril. Muchos están de acuerdo en que es súper letal, súper potente. Pero si te quedas sin balas, ¿qué haces? ¿Cuál es tu recurso para acabar con los enemigos? Pues un coche. Un coche. Y solo un coche. Nada más que un coche. Caminar por el agua. ¿Quién necesita nadar y... Nadar y nadar. Mira, es como ese tipo. ¿Quién necesita nadar así? Bien, yo voy a mi manera. Ha sido ver este clip y casi llorar de la emoción. ¡Oh! ¡Qué buenos tiempos con mis amigos haciendo estas tonterías! A este paso, no queda Slur. Va a convertirse en la serie de los empates. Al menos, en esta ocasión, el amor prevalece por encima de todo. En Fortnite hay enemigos. La naturaleza no es uno de ellos. Y si tú crees que sí, ella hace todo lo posible para cambiarte de opinión. ¿Quién necesita enemigos teniendo amigos así? Cuidado con jugar con compañeros en Fortnite. Algunos te desean lo peor. Y otros hacen lo imposible para que así sea. Derribado por un colega en autobús. ¡Yos! ¡Yos! Genios, queda poquito ya para que se acabe la temporada. Y cosas están pasando por el mapa de Fortnite. Espero que estéis muy atentos. Y como llevo repitiendo en los últimos episodios. Por favor, protegeos. Cubríos. Metíos a un arbusto. Subíos a un árbol. Lo que sea. Pero por favor, que no os pille nadie. Dicho esto, y todos seguros. Eh... Bueno, pues... ¡Dentro momentos épicos! ¡Dentro momentos épicos! ¡Dentro momentos épicos! ¡Dentro momentos épicos! ¡No! Y no olvidéis de chequear el último vídeo de Mitos en Fortnite. Su bella miniatura. ¡Precioso! Mira, 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 mira. ¡Qué bonita! Y una tarjetita que te lleva al vídeo. Venga. A comprobar cosas. ¡Mitos! ¡Mito comprobado! Pues nada, genios. Nos vemos la semana que viene. Y recuerda que para participar en esta serie, lo único que tienes que hacer es enviarme tus mejores clips, tus mejores situaciones con el hashtag. No quedas lur a través de las redes sociales. Y por supuesto vendrán aquí los mejores como cada miércoles. A no quedas lur. Yo soy Gladup y si quieres saber un poco más de mí, tienes mis redes sociales abajo en la descripción. Hago directos en Twitch todos los días. Aquí. Twitch. Y también puedes, pues no sé, puedes seguirme en mi canal de YouTube. ¿Eh? Ahí encontraréis muchos vídeos de Fortnite. No me entretengo más y os deseo una feliz semana. Y recordad, genios míos. No. Queda. Es lur. Caminar por el agua. ¿Quién necesita nadar y... Nadar y nadar? Mira, es como ese tipo. ¿Quién necesita nadar así? Yo voy a mi manera. Yo voy a mi manera. Gracias.